En una serie de cinco mensajes en su cuenta de la red Twitter, el expresidente colombiano Álvaro Uribe tildó al gobernante de Venezuela, Hugo Chávez, de cobarde, que insulta a distancia y se desmaya de frente, y le acusó también de tener miedo a las FARC. Uribe replicó a Chávez por su afirmación de que a él no le había faltado tiempo sino cojones para lanzar un ataque contra las FARC en suelo venezolano. Como antes, insulta a distancia, de frente se desmayaba, le temblaban las piernas y perdía el color, escribió de Chávez, el exgobernante colombiano. En Cancún tuve que decirle, sea varón, no vaya, continuó el expresidente colombiano. Según Uribe, el presidente venezolano insultaba a 3.000 kilómetros de distancia y de frente no encaraba los problemas, se corría. Mientras tanto, Chávez, desde Venezuela y ante la prensa, se expresaba. Y uno de los que anda más agitado y buscando la manera de descarrilar las relaciones entre Venezuela y Colombia es precisamente el expresidente colombiano. Ni lo ha logrado y es que no se estoy seguro que no lo va a lograr. Estamos resueltos a mantener unas buenas relaciones con la hermana República de Colombia. En otro de sus escritos por la misma red, Uribe sostuvo, por miedo a las FARC, no los capturaba y a nosotros nos decía que los sacáramos de Venezuela como hicimos con Granda, quien es conocido como el canciller de las FARC y fue detenido el 13 de diciembre de 2004 en una operación colombiana en Caracas. Cuando capturábamos a un terrorista en Venezuela de manera cobarde nos decía que él nos lo había entregado, insistió. De esta forma, Uribe abre un nuevo capítulo en su enfrentamiento personal con Chávez.